buenos días le di un beso buenos días más vamos ya levántate para que traves los dientitos ok buenos días por aquí anda el día queriéndose lavar los dientitos y la carita vamos a tu baño ok no más más no tú no usa de esa pasta tú usa de otra sí a lavarse los dientes con la pasta y ya no abandona su escalera porque todavía no alcanza el lavabo entonces tiene que poner su escalera para poder alcanzar ándale laves los dientitos ok mami va a preparar algo de desayunar por mientras ok qué quiere desayunar no pastel ahorita no le voy a poner para que lleve allá con la niñera le voy a poner dos pedazos de pizza y dos de pastel uno para usted y otro para su amiguita ok para que comparta con ella y de desayuno que quiere ok hay dos opciones una es cereal y la otra es pan tostado con mermelada y café que quiere ella no perdona el café si le dan a elegir entre cereal y café ella dice café con pancito vaya pues mi amor laves a los dientitos no le voy a poner una tarde ahorita no porque es muy de mañana por acá ya ando preparando el desayuno para que el día se vaya a desayunar yo antes tenía un tostador pero se me arruinó y desde esa vez no he comprado uno y el pan no lo pongo a tostar aquí donde se ponen a calentar las tortillas pero si se tuesta no se tuesta súper bien pero si hace el intento le voy a agregar de esta mermelada de blueberry y le voy a agregar mantequilla y saben que mi amiga ayer que fui al cumpleaños de su hija ella compró bastantes pizzas y le sobró bastante bastante pizza entonces me regaló esta pizza que ven por acá juanito llevó alitas guisadas con arroz pero al día le voy a poner dos pedazos de pizza uno para ella y otro para su amiguita para que las dos puedan comer allá donde la niñera vean cuatro pedacitos de pizza dos cada una por si se quieren comer dos y unos pedacitos de pollo yo creo que el día solo se come una pero por si acaso le voy a poner cuatro pedacitos para que compartas con tu amiguita ok ok y bueno hay que desayuno de lía pan tostado con mantequilla y mermelada y un poquito de chocolate frío porque yo hice café frío para mí pero ella le hice chocolate pero ella cree que es café no lo siento mucho pero ahorita va a comer y esa cosa esa tabla la va a usar hasta que termine como ok buen provecho gracias queremos ver si te gusta tienes una servieta si ya nos llamó juan por llamada normal estamos desayunando vean y dice le voy a hacer una una videollamada para verlas está atorado en el tráfico qué estás haciendo comiéndose su pan no tiene crema de cacahuate no tiene crema de cacahuate es mantequilla y y mermelada i love you dear dile juan diles hola a los del blog cuéntanos qué estás haciendo atorado en el tráfico tengo el de las 5 si desde las 5 o 10 o algo así son las 8 o 10 tengo 3 horas atorado en el tráfico atorado en el tráfico hace tráfico hace cuánto debiste haber entrado hace 2 horas verdad si hace hora y media ya va a llegar tarde a trabajo vamos hoy hoy sí papá lo bueno que adelante de él va a su forman es como su jefe bueno juanito lo veo más tarde cuídense mucho lo amo vay qué competencia de besos o qué amor mío trabajo de otra pero hay 6 de la cara hello yo no yo no yo holi no yo no yo vean yo desayunando y editándoles video también para dejarlo subiendo buen provecho en casita a todos los que estén desayunando almorzando o cenando hola vean vean esa es una guerra que se tiene déjame mi cama dáse la grosera mamá y si le alíame de mi cama y si le alíame de mi cama si no la voy a monder la voy a monder si no me va a mi cama mamá no respondo no respondo mamá no respondo vean que el día le quita la cama a Max y Max va a pelear por su camita querérsela quitar también de regreso va a defender lo que es suyo ya rato se están peleando por esa cama y esa cobijita es que son de él y ya él las quiere de regreso si él sabe que son suyas y tú te estás adueñando de lo que no es tuyo verdad mi perrito mocho mamá esa lía me quita mamá mi cama y mi cobijita mamá yo tengo que defenderme defenderme es lo que tengo que hacer yo mamá me la voy a comer mamá me la voy a comer no respondo me la como déjame dormir tranquila ¿cómo te va a dejar dormir tranquila? si es la cama de él él es el que tiene que dormir tranquilo ahí vaya bonitos los dos peleando pero lía anda mal porque la cama no es de ella él anda bien porque él anda defendiendo su camita y su cobijita ¿lista? sí vámonos pues sí nos vamos nos vamos lía con la niñera y yo me voy a trabajar no espera bueno amigas y amigos me voy a trabajar nueve de la mañana les deseo que tengan un lindo y bendecido día y nos vemos a la hora que salga bye amigas y amigos tres de la tarde acabo de salir de trabajar por allá viene Liela ¿qué comes? manzana es muy importante traer dinero en efectivo yo estoy acostumbrada que dinero en efectivo no cargo casi solo en mi tarjeta y ahorita estoy sufriendo pues porque no la tengo ahora voy a dar mi dinerito en efectivo guardadito ahí en algún lugar por cualquier cosa acabo de darme un rico baño para desestresarme para quitarme todo el cansancio de encima la trabajada que di hoy hoy sí trabajé bastante porque como la semana pasada que fui no limpié la parte de arriba hoy me tocó limpiarlas y había un caos enorme en fin Lía ahorita se está dando un baño también yo como no sé si se acuerdan en el video de ayer me desvelé me levanté tarde entonces ya no me quedó tiempo de de limpiar la casa así que ahorita me di un baño me voy a poner ropita cómoda está haciendo frío me voy a poner algo calientito y me voy a poner a limpiar la casa porque está patas para arriba como dicen y literal está patas para arriba está bien desordenada y créanme que si yo me acuesto a dormir así como está la casa no voy a poder dormir tranquila es que no voy a conciliar el sueño ando con toalla no vayan a creer que no si ando mano encuerada no voy a conciliar el sueño no me voy a poder dormir tiene que quedar la casa limpia y ordenada para que yo me duerma do you want to know well I've been thinking about you and I think I have to listen because the sun is up it's a beautiful day my beginning will be as bright as the sun come won't you come along and it feels so right it's like luck is raining on me go and follow your heart doesn't matter how far there is so much love to give something's telling me this time baby baby now I know baby baby gotta go there is so much love to give something's telling me it's right when you came to me oh I knew it's you it's you yeah boy the one who showed me now and forever know you'll never be alone again all day oh yeah all day please stay in my arms boy the one who showed me if we're together it don't matter if it rains all day oh yeah all day as long as you're in my arms boy it's you and me on this beautiful day and I'm smiling and I'm smiling holding on to your time I guess our hearts cannot lie and it feels so right it's like your love has gotten to me go and follow your heart doesn't matter how far I can see it now I can see it now it's deep in your eyes no way to define what we feel inside baby baby now I know baby baby gotta go there is so much love to give something's telling me it's right when you came to me oh I knew it's you yeah boy the one who showed me now and forever know you'll never be alone again all day oh yeah all day please stay in my arms boy the one who showed me if we're together it don't matter if it rains all day oh yeah all day as long as you're in my arms boy don't worry of tomorrow for now you're everything in my day I love the way you're like a song you know my heart cause you know me know my heart you're everything in my day I love the way you know my heart yeah alright the one who showed me now and forever know you'll never be alone again all day oh yeah all day I can let you know that you're my boy the one who showed me if we're together it don't matter if it rains I will love you every day as long as you're in my arms boy the one who showed me now and forever know you'll never be alone again all day oh yeah all day please stay in my arms boy the one who showed me if we're together it don't matter if it rains all day oh yeah all day as long as you're in my arms boy do you want to know do you want to know do you want to know I think I'm about you and I think I have to listen because the sun is up it's beautiful day maybe miren quién está esperando que se seque el piso para pararse ahí está acostadita viendo la televisión en lo que se seque el piso porque acabo de limpiar todavía está mojado y yo camino pero por las orillitas para no ensuciarlo hasta que se seque porque luego quedan los pies figurados y se ve bien feo y más también ahí está en su jaula en lo que se seca y le voy a dar un huesito estos huesitos son como artificiales son hechos o sea no son huesos de pollo original no son hechos especialmente para perritos le voy a dar uno a Max porque una vez me dijeron que no le diera huesitos a Max porque era malo pero estos son especial para ellos y ya no tiene ya solo le queda uno mañana le tengo que comprar más ya lo van a ver ahorita hace poquito estaba llorando porque quería que lo sacara pero ahí lo meto solo cuando voy a trapear porque él es bien camina peleando atrás del trapeador tené mi amor ay miren ay como se lamben esos pigotes como se lamben esos pigotes le encantan esos huesitos le encantan esos huesitos y ya le vino a meter todos esos huesitos y se los mete ahí para que él se entretenga en lo que está allí esperando que se seque el piso como le encantan esos huesitos ricos ya terminé de limpiar toda la casa los cuartos la sala la cocina así que ya me puedo ir a dormir tranquila no voy a cocinar les cuento porque de las alitas guisadas que hice ayer todavía me quedaron me quedó arroz y me quedó alitas así que no las puedo desaprovechar voy a ver que más le pongo a Juanito mañana y ahorita que venga a lo mejor y le hago una quesadilla para que él pueda cenar ya vino Juan lo voy a grabar sin que se dé cuenta ya vino Juan lo voy a grabar sin que se dé cuenta ya está secando el piso ya lo voy a sacar vaya no me empezó mira Diego te traje algo que nos trajo ven a ver que nos trajo papi que es eso? este es azúcar ay no macho que se traje de trajo de trajo es un juguito algo? no no si es caldo es caldo es caldo es caldo es caldo es caldo cómetelo no cómetelo qué es eso? poquito a poquito ya fuck te dié poquito por qué sabe margarina? es queso mungo ah ah a qué se le pone la galleta? si le puede poner al pan o a lo que ah venga sonríen en la cámara escondida va a querer que le haga cenar no? una quesadilla? una quesadilla? una quesadilla vean aquí está Juanito comiendo su quesadilla ese parece licuado de coco con banano a Juan le encantan esos son jugos o licuados batidos pero están ricos alías le gustan de fresa y a Juan le gusta que tengan coco iba a hacer unos camarones con coco y se me olvidó traer la leche de coco y ya no lo hice tengo que ir por la leche de coco ¿dónde vas? a Walmer miren nada más quien se quedó dormida en mi cama se quedó dormidita y por allá Max también se quedó dormidito ya tienen como media hora vaya se despertó Te dormiste corazón Te dormiste Alguien me preguntó que tiene Max en el ojito Pero Max es así Desde que nos lo entregaron Él es así, manchadito de aquí abajo de los ojos Y también tiene manchas en toda su Vean Él tiene manchitas en todo su cuerpo Así es desde que nació Do you want to know? Well, I've been thinking about you And I think I have to listen Because The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come on, you come along And it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart Doesn't matter how far There is so much love to give Something's telling me this time Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me Oh, I knew It's you, yeah Boy, the one who showed me now and forever